Oye, tú que conoces el Evangelio, que te has apartado, ¿quiere que te diga algo? Dios te está buscando, Dios te recuerda con amor a ti, que no quieres venir. Tú que puedes venir, tú que puedes acercarte, quizás digas no hay iglesia, no hay iglesia, pero si tienes tu cuarto y tus rodillas, tú no necesitas ir a un sitio si estás cerrado, tú puedes ir a ver a Dios en tu propio cuarto, arrodíllate, habla con Dios, Dios te está buscando, Dios te recuerda con amor. Él quiere que regreses, escúchame bien, Él ha preparado el camino de regreso, ha permitido que estés en contacto, porque Dios está con los brazos abiertos para recibirte de nuevo, porque sabes que estás sufriendo, sabes que estás llorando, sabes que te sientes avergonzado, piensas que no tienes perdón. Satanás te ha dicho, ya no hay oportunidad para ti, pero mentira del diablo, el Señor te ha venido a buscar, yo he venido a buscar la oveja descarriada, dice, la oveja perdida. El Señor ha preparado un camino de vuelta, ha enviado mensajeros a buscarte, para que vuelvas a casa, y estás endurecido, que te crees, que quieres, que venga un ángel, que te toque la puerta, de qué manera quieres que Dios te hable, para que vuelvas, para que regreses al redil. Muchos han regresado, ¿no regresaste? ¿Cuántos han vuelto? ¿Dónde están los que regresaron? ¿No regresaste tú? ¿Cómo te encontré a ti? Perdido, solo, sin esposa, y que vuelve, ven, Dios va a hacer un milagro contigo. Cinco años separados, Dios hizo un milagro, restauré su hogar, ¿a quién más le ha hecho un milagro, Dios? ¿Y dónde están aquellos que volvieron? ¿Aquellos que regresaron? Dime, ¿dónde están? Y los que están allá hoy, hoy los que han vuelto, ahora están más agradecidos que nunca, hoy se están regocijando. Quiero decirte algo, mira todo lo que Dios ha hecho por ti, mira lo que Dios ha hecho por ti, mira lo que Dios ha hecho, y lo que está haciendo por ti, mira lo que, oye hermano, todos los días se está muriendo gente, que Cristo puede cambiar tu vida.